Atención conductores, el senador Jaime Amin radicó un proyecto de ley que busca eximir de comprar el SOAT a quienes tomen las pólizas de responsabilidad civil contra todo riesgo para sus vehículos. Otra noticia es en la agenda legislativa de la semana. El Patio Núñez del Capitolio Nacional fue el escenario de donde se firmó el Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz. Allí 300 líderes estudiantiles se unieron para rechazar todo tipo de violencia. La vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, entregó la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con Placa Oro al exsenador Carlos Adolfo Espinosa Faciolese, en reconocimiento a la labor que desarrolló durante 10 años consecutivos en la corporación y por su búsqueda de reconocimiento y mayor visibilidad a la región caribe. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernández Nieto, fue condecorado con la orden del Congreso en el grado de comendador por su compromiso con la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. Aplazada para la próxima semana la elección del director administrativo del Senado de la República, los congresistas estudian los perfiles de tres aspirantes para tomar una decisión.